¡Permítanme presentarles el bacalí! El bacalí es el idioma antiguo y originario del mar. Este tiene como muchos idiomas una escritura, un vocabulario amplio y reglas gramaticales que fueron evolucionando mucho antes que cualquier lengua terrestre. El bacalí es un idioma adaptado para que sus fonemas sean pronunciados bajo el mar. Para esto, me basé en idiomas más antiguos que las lenguas románticas, como el chino, el tailandés, el coreano, el japonés, etc. Ya que el mar, al ser más antiguo que la vida en la tierra, debía tener características ancestrales. El bacalí tiene variadas formas, combinaciones, letras, sin embargo, sus caracteres son estilo abugida, es decir, una gran consonante como raíz y pequeñas vocales que conforman la sílaba. Hay ciertas reglas como que las vocales abiertas van arriba de la consonante y las cerradas van abajo. El vocabulario es amplio, pero tiene una gran cantidad de derivaciones. Por ejemplo, cal es agua. O es grande. Caló es mar. Otro ejemplo es hu, siendo viento. Si se junta con caló, significa tormenta, un mar de viento. Este idioma es hablado por los seres marinos, sin embargo, prácticamente todo ser acuático conoce este idioma. Para esto, acogí cuatro embajadores quienes demostrarán el uso del bacalí. Gus el tardígrado. Tiene una personalidad optimista y es aventurero. Esto ya que el tardígrado se puede encontrar en literalmente cualquier parte del mundo. Gus cree que nada es imposible. Esto debido a sus características de ser extremófilo. Se alimenta de batidos de vegetales, pues el tardígrado bebe líquidos de las algas, además de comer algunas otras bacterias y otros seres. Boc el copépodo, bokela popei, se encuentra mayoritariamente en la Antártica y en la Patagonia. Por esto a Boc no le gusta el calor y prefiere el frío. A pesar de esto, este copépodo es altamente resistente a los rayos UV. Por eso Boc puede tomar sol y no se va a quemar. Los bokela popei son de agua dulce. Por eso a Boc se le puede encontrar llevando una botella reutilizable con agua fresca. Es suciable y extrovertido. Esto debido a las características del bokela de ser altamente adaptable. Estos copépodos son considerados centinelas del cambio climático. Es por ello que Boc siempre se queja de que hace mucho calor. Estela es una anemona de especie Nematostella vectensis. Es vulnerable en estado natural. Por esto ella es miedosa e insegura. Proviene de las costas de Estados Unidos en donde esta especie es solo hembras. Comen pequeños molusculos y copépodos entre otros. Como esta anemona se entierra en la arena, Estela siempre se va a encontrar enterrada. Él no se le verá el resto del cuerpo. Cuando no come, tiene los tentáculos hacia adentro. Pero cuando espera su comida, están hacia arriba. Finalmente se encuentra Pyro. El fitoplancton pyrocystis fusis formis. Debido a la característica no móvil de este fitoplancton, Pyro no se mueve y es más reservado. Como es adulto, no tiene flagelos y expresa lo que siente con sus expresiones. Cuando está irritado, brilla. Esto porque este fitoplancton, al ser agitado, produce una luz bioluminescente. Al ser principalmente de aguas tropicales, no le gusta el frío y prefiere estar bajo el sol. Produce oxígeno que se ve como burbujas a su alrededor. Él lo considera su trabajo. Estos personajes pueden encontrarse de forma de stickers que se pueden utilizar en distintas plataformas. Esto ayudando a comunicarse por medio de estos personajes marinos que traducen sus características de una forma entretenida y lúdica. Los stickers estarán en español, pero siempre se puede mostrar la versión en Bacali. Además, tiene una serie de historias que pueden ser otra manera de comunicar las características de estos personajes y sus personalidades. No debemos olvidarnos que el mar estuvo antes que nosotros y probablemente siga aquí cuando ya no estemos. El Bacali es el idioma del mar. Es una voz que hemos olvidado de escuchar. Gracias. 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 Gracias.